Y seguimos con esto, uno de los temas que pronto estarán escuchando en la radio Algo de lo más nuevo del grupo La Esencia, esto que se llama Aquí tienes puro amor Que me gasto mi dinero y no lo niego Es que soy un parrandero y mujerero Pero soy muy detallista, mujeres que andan conmigo por nada han de batallar Que me ven en todas partes con amigos Diciendo de lo más caro y bien servido Nunca me dejan abajo si me ven si alguna peda ellos me han de levantar Soy bastante enamorado, me ilusiono demasiado Cuando la mujer me gusta, no hay un límite o fijón Siempre he sido muy honrado, mi trabajo me ha costado Los presupuestos de rancho, mucho menos lo mejor No ocupas actor de cine ni tampoco un deportista Aquí tienes puro amor Y cualquier parecido con la realidad Es pura coincidencia ¡Puro grupo! ¡La decencia! Dices que soy muy mentiroso y muy creído A veces muy arrogante y presumido Pero eso no me preocupa Después se hacen mis amigos y hasta el rollo se les va Que en la gente en que yo ando no hay futuro Que no es un trabajo bueno o muy seguro Por eso no te preocupes Deja de mortificarte Que la escuela se me da ¡Ándale pues! Soy bastante enamorado, me ilusiono demasiado Cuando la mujer me gusta, no hay un límite o fijón Siempre he sido muy honrado, mi trabajo me ha costado Los presupuestos de rancho, mucho menos lo mejor No ocupas actor de cine ni tampoco un deportista Aquí tienes puro amor Suscríbete al canal ¡Vamos por ver! Gracias por ver el video.